Vamos a saludar ahora a Diego Ignacio Tusk, espero haberlo pronunciado bien. Es escritor, él es tandilense, pero ahora está viviendo en Ayacucho. Diego, Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio y en el canal de Leco en Tandil. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Claudio, ¿qué tal Rodolfo? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Pero muy bien. Hay que decir que si hablamos con un escritor es porque el contacto lo hizo Alicia Laco. Así que es un doble gusto, Diego. Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad que yo soy quinesiólogo y que me llame el escritor todavía me cuesta interpretarlo de una manera natural. Uno lo hace como un hobby a esto de escribir, ¿no? Sí. Diego, ¿qué es justamente 18 toques para el segundo gol? Es un libro, mi segundo libro de cuentos que tiene que ver con 18 cuentos relacionados con la pelota, con el fútbol. De alguna u otra manera son historias de vida que tienen que ver con el fútbol. Y, bueno, lo presentamos el fin de semana pasado en Ayacucho. Yo estoy viviendo en Tandil, pero soy de Ayacucho, así que lo presentamos allí el sábado pasado y con una alegría enorme, sinceramente. Porque esto, ya te digo, uno lo hace de hobby, lo hace con mucha pasión. Y, bueno, deja el alma en cada cuento. Ah, o sea que estás viviendo en Tandil. Sé que están organizando para la presentación del libro también en Tandil, pero no sé si hay fecha. Claro, yo estoy de Ayacucho, pero hace un par de años que vivo acá en Tandil. Desde hace unos meses que hemos empezado a hablar con Alicia, nos vimos conociendo, se dio una muy linda relación. El otro día me estuvo acompañando en la presentación del libro, porque fue una de las expositoras, ya que fue todavía una de las pocas que ha leído todo el libro. Y estamos hablando, sí, como para en el 2022 hacer una presentación acá en Tandil. Estamos viendo que iba a ser en enero, febrero, pero no hay fecha confirmada. ¿Vivencias del fútbol? Bueno, forman parte del cuento. Bueno, ¿cuál es su vínculo justamente con el deporte? A ver, ¿cómo surge todo esto? Y, mira, yo hace muchos años, desde cuando estudiaba cinesiología en Buenos Aires, que arranqué a escribir, a imaginar historias. Prácticamente que les podría decir que me crié escuchando el programa de Alejandro Apo y sus cuentos y sus entrevistas los sábados a la tarde, desde el año 95, que está él y lo sigue haciendo aún hoy. Y uno empezó a escuchar historias de Fontana Rosa, de Sasturain, de Storiano, de Sacheri, de Valdano, de Galeano. Bueno, entonces como que me fui metiendo mucho en este mundo literario y deportivo, además de ser muy futbolero. Entonces como que cumplo con dos pasiones a la vez, el de escribir y el de estar metido de alguna manera en el mundo del fútbol. Bueno, ¿cuánto ha sembrado ese programa, no? Para autores relacionados, bueno, autores que fueron naciendo efectivamente luego hacia los cuentos de fútbol. Un género que se inició ahí de alguna manera. O, a ver, no que se inició ahí, porque los autores estaban, pero que se le empezó a dar difusión en ese programa de los sábados a la tarde en Continental. Sí, seguro. Seguro. Fue un antes y un después para la literatura futbolera el programa de Apo, sin duda. Si bien cuentos estrictamente de fútbol por ahí datan de varias décadas atrás, muchos registran como el primer cuento de fútbol puramente a puntero izquierdo de Mario Benaletti del año 1955. Pero después acá en nuestro país tuvo un boom con Fontana Rosa y después sí Apo como que hizo conocer más la literatura futbolera e hizo conocer mucho más a otros escritores que eran menos conocidos, ¿no? Uno de ellos que prácticamente surgió con Apo fue Sacheri, que hoy es una referencia total en lo que es la literatura futbolera y ya literatura en general, ¿no? Exactamente. Y en este caso, 18 toques para el segundo gol, un título que es realmente muy ingenioso, atrapante y que seguramente moviliza a los futboleros, ¿no? Sí, es un juego de palabras. Como este es mi segundo libro de cuentos de fútbol, 18 toques porque son 18 cuentos para el segundo gol porque es el segundo libro. Por eso es que el juego de palabras para el nombre del libro. Correcto. Mantenernos al tanto sobre, bueno, la futura presentación del libro aquí en la ciudad de Tandil. Ya fue presentado en Ayacucho, como vos nos comentabas, así que estaremos atentos a lo que ocurra aquí en Tandil. Bueno, bueno, sí, sí, como no, serán informados. Seguramente estaremos con Alicia también brindándoles toda la información cuando ya confirmemos la fecha. Un abrazo grande, Diego, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Un abrazo. Igualmente. Diego Ignacio Tuz, a 18 toques para el segundo gol, la obra de este autor, bueno, que ha presentado ya su libro en Tandil, perdón, en Ayacucho, exactamente. Y que están preparando probablemente para el año próximo presentarlo aquí. Exacto, pero seguramente ya Alicia lo tendrá. Sí, Alicia tiene. Yo diría, me dio una voltita por Alfa. Sí, Alicia tiene. Pinto 736 y por ahí averiguo. Gracias.